Música Sean bienvenidos a un episodio más de Resident Evil 7 Bien La parte 7 de la saga de Resident Evil Me está asustando Tenía que ver Pero ¿Quién? Oye, esta era por aquí Mía Parece que es mía, ¿sí? Hay que buscar el bendito objeto Mía Mía está durmiendo Así que vamos a buscar Sexto Ben muerto Harold transformado Arthur transformado Tamara transformada Cry muerto Muerto, 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 muerto Clancy Clancy No es el del video Con el que me tocó jugar Está medio raro eso Vamos a girarlo, a ver Mía No aparece transformado ni nada Y el resto es transformado Muerto, transformado, transformado Muerto, 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 muerto Es una lista, huevón ¿Quién es ese psicópata que hace una lista así? Cortacadena, wey Ahora sí me voy a poder defender Creo Creo que sí Ahora sí que vamos a dar el cortacadena Vamos a seleccionar objeto Mía, por fin Después de tres años Te he venido a rescatar Larguémonos de aquí Concha tu vida Todo este sitio está Cochonado ¿Por qué será? Mía Mía Gracias a Dios Soy yo, soy Izan Bien, está bien ¿Izan? Estás bien Mira ¿Qué haces aquí? Estás sana ¿Qué dices? ¿Me has llamado tú? No, no Yo no te... Claro Sí, sí Sí creo Te ha visto alguien Te ha visto él ¿Él? ¿Hay alguien más aquí? ¿Qué está pasando? Papá está cerca Tenemos que irnos ¿Papá? ¡Tenemos que irnos ahora! ¡Ey! No entiendo eso De papá Pero ya me diste miedo ¿Ya? ¿Cómo que tenemos Que irnos? ¿Vas a decirme Qué pasa? Dime qué pasa Por favor Tres años Tres años Tres años Tres años Tres años Que te has tirado De vagaciones Y está sanita ¿Y ahora? ¿Dónde estamos? ¿Qué te han hecho? Ahora no Antes debemos salir de aquí Creo que es por aquí Ok Ok, ok Tú eres mi guía Te hago a ti caso Todo lo que digas Yo no conozco nada Acá Soy un turista Dime nomás Pensándolo bien Este sitio Sí que Sí que está feo Este sitio Dime cabrona No me asustes Yo vi que eras tú Cabrona O tal vez Era una usurpadora ¿Una familia? ¿Una familia? Pero si le traía a esa familia por aquí ¿Por qué estamos yendo por aquí? Maldita mía Pobre que me lleves una trampa No me llaman lo más Da miedo este sitio Entra tú primero Y de ahí yo entro Mierda Creo que va a esperar A que yo pase Entra cabrona Muy bien Pero no hay ninguna puerta por ahí ¿Qué? No entiendo ¿Cuál familia? No entiendo nada ¿Pero qué carajos? No me digas que te va a pasar algo malo Mía Tenemos que salir de aquí Quédate aquí, ¿vale? Echaré un vistazo No seas mamona Tenemos que salir No que te eches a dormir Cabrona Se cansó nada más Por caminar 20 pasos hasta aquí Está medio raro esto Voy a buscar algo mejor E001 Parece como una clave Hay una foto ahí Me parece muy raro No me importa Buena Después de todo Nos ponen a jugar con muñecos Róta los hijos Oh Sorpresa Estaba cerrado Concha de la lora La puta madre Tío, pero ¿por qué pasan esas cosas raras? Estos muñecos de Michi no ayudan en nada Mía ¿Dónde estás, Mía? Mía Se ve una nueva puerta Era una puerta, mía Y yo que creí que estaba loca Mía, ¿dónde te has metido? Mía, cabrona Mía Mía No, qué carajos Un pequeño pasadizo Y un teléfono Me hace recordar a Pidi Silent Hill El demo Vamos a contestar, hombre Qué bien, qué bien Que se hayan copiado esa parte Mapa Tenemos un pequeñito mapa Si regresamos Nosotros hemos venido Por aquí Hemos avanzado por esa Bueno Ahora sí Ahora sí Regresando a la realidad Puta madre Puta madre Está cerrado por aquí Mía Mía Mía, ¿estás por ahí? No me asustes Mía Sí Mía La puta madre No hay nada Medicamento normal Por fin Con los putos En este caso No es un Spray En sí Es una botella Que después Contiene el líquido Que te va a curar Me dan dos Cuncha subida ¿Por qué? Me han dado dos La cuncha tu vida No ¿Quién está tocando De esa forma? Ay Apágate Ni siquiera Ni siquiera se puede apagar La linterna Aún Echa tu vida Vamos como los machos Wey Vamos como los machos Alfa, carajo ¿Quién quiere entrar Por ahí, carajo? Ah ¿Ves? Pasa, carajo ¿Quién quiere asustarme? ¿Ves? Ahora sí se asustó La cuncha de la luna La puta madre No, 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 no Cuncha subida ¿Por qué esa voz, huevón? No, tío Ya me dio miedo Ay, cuncha subida Ábrete, ábrete Ábrete, huevón La puerta tiene que estar abierta No, 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 no Por favor Ay No, no Retrocede No seas mamón No seas mamón ¡Aaah! ¡Degraciada! La concha de la lora ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Suelta, suelta! ¡Aaah! ¡No! ¡Aaah! ¡No! ¡Puta! ¡Puta, mare, no! ¡Puncha cabrona! ¡Espera! ¡Espera! ¡Espera, cabrona! ¡Desgraciada! ¡No, no, no, no! ¡No me vayas a clavar eso, huevona! ¡Suelta! ¡Puta, me cagaste, huevona! ¡Puedo oírla! ¡No me jodas! ¡Se abre camino dentro de mí! ¡Sal! ¡De mí! ¡Déjame! ¡Vá! ¡La concha de su vida! ¡No entiendo esta huevada! ¡Usa medicamento! ¡No! ¡Déjame! ¡Déjame coño tengo que ir, huevón! ¡Mía! ¡A la concha de tu madre! ¡No regresó a su forma normal! ¡Me escapa del mundo! ¡La concha de tu vida! ¡Acha, acha, 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 acha! ¡No seas pendejo, huevón! ¡Ah! Demolas con todo, weón Toma, cucha, tu vida Toma, desgraciada Ojo Me cansé, weón Me cansé dándole de machetazos Me cansé dándole, devuelveme mi machete, weón Dame mi machete Parece que no me va a dar mi machete, mejor me largo Cuando acá hay para agarrar algo Ninguna puta cura Mala mierda, viste esa cara que ponía Vamos a contestar el teléfono, weón ¡Rápido! No deberías haber venido ¿Quién es? ¿Y qué coño está pasando? Me llamo Zoe Prueba a salir por el ático ¿El ático? Ve allí Ahora El ático es la parte superior de la casa, ya No sé si el juego va a pedir que yo retrocede No seas mamón No está, weón Pero está la rica hacha Me dejó la hacha, weón de regalo Se puede abrir aún esto, pero Ya no creo que me vayan a dejar medicina Bien, bien, bien Solo tengo ese uno Tengo el alicate cortante, ya Parece que me espere por acá, weón Porque se ha revivido, tío Se ha revivido Oh, el fusible, bien Pinche huevona Me está buscando ¿Por qué eres así, mía? ¿Por qué eres así? ¿Por qué no te quedaste durmiendo con el hacha? ¿Por qué no te quedaste durmiendo con el hacha? ¡Puta madre! ¡Mía! 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 ¿Estás por ahí? ¡Cierra la puerta, cabrona! ¡Mía! ¡Mía! ¿Qué hay por aquí, tío? ¿Qué hay por aquí, tío? ¿Qué hay por aquí, creo? ¿No? Es para poner esto acá, ¿no? Se me había cortado en antes el fusible, eh Buena ¡Puta madre! Cada vez que haces algo, alguna acción, te va a parecer esta cojuda Lo que hace suponer es que tiene vida infinita ¡Ah! 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 ¡Cabrona! Sé que no querías hacerme daño ¡Ah! ¡Me asustaste, huevola! ¡Pero no deberías haberlo hecho! ¡Ya sabía, ya! ¡Ya sabía, ya! ¿Por qué eres así? ¡Ah! ¡Cabrona! ¡Oh, ya sé que te ha dolido! ¡Ya, pinche cabrona! ¡Ah! ¡A la mierda! ¡Tiene un...! ¿Cómo te sientas esto? ¡Ah! 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 ¡Degraciada! ¡Mi mano! ¡Luca de mierda! ¡Me has cagado la mano, tío! ¡Oh, cabrona! Ya no tengo medicina ya, weón ¡Sube, sube, 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 sube! ¡Me dijo al ático, tío! Primeramente vamos a guardar, weón Puta madre, esto sí que... Hace que se me pare el corazón, weón ¡Apúrate, guárdate! ¡Oh! ¡Pinche cabrona! ¡Ah! ¡Se está guardando! ¡Se está guardando! ¡Bien! ¡Munición! ¡Medicamento normal! ¡De acuerdo! ¡Vale! ¡Ah! ¡Disparar! ¡Tengo una arma! ¡Ahora pues, pinche cabrona! ¡Ahora pues, carajo! ¡Ven por acá! ¡Ven por acá, mierda! ¡Para matarte, va a ser! ¡Ahora sí ya no me corro, carajo! ¡Dónde estás, mierda! ¡Te corres porque tengo un arma, ¿no? ¡Más balitas! ¿Dónde estás, cabrona? ¿Dónde estás? ¡La cuncha subida! ¿Quién es el que cierra las puertas? ¡Ven! ¡En! ¡Nada por aquí! ¡Nada por allá! ¡Nada por allá! ¡Que ya no lo tengo! ¡Bien! ¡Más balita! ¡Buena! ¡Ahora sí me voy! ¡Todo salvaje! ¡Todo macho alfa! ¡Cabrona! ¡Puedes venir cuando quieras! ¿Hay una escalera por acá? ¡Ah! ¡No! 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 ¡Corre, cabrón! ¡Corre, corre, corre! ¡Ah! ¡Ah! ¡Apura, apura, apura! ¡Pinche! ¿Por qué? ¡Puta! ¡Muere! ¡Granuja! ¡Ah! ¡Tengo que destruir! ¡Ah! ¡Ah! ¡Desgraciada! ¡Ah! ¡Ah! ¡Concha tu vida! ¡Ah! ¡No! ¡No, no, por favor! ¡Ah! ¡No! 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 no puta madre me cago porque no había recargado la maldita bala ya le iba a disparar y ahí la puta estaba corri que corri pelea contra mí a mí es muy peligrosa cuando está curiosa tienes que tener la cueste lo que cueste usa cuadrado para recargar maldita sea pulsa el cuadrado para recargar no había recargado y yo disparando y sin balas el mismo proceso nuevamente mierda pero qué jodida esa tía jodida esa tía eso sí huevo le había cazado bien las balas las malditas puertas que se cierran a propósito corre 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 maldita sea huevón viene 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 tío viene una ni una huevón cagado cagado no tengo que hacer dale 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 no lo entiendes dale uno una vez aahhhh puta de mierda no jodas aahhhh aah 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 ¡Puera, apura, 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 apura! ¡Recárgate, cabrón! Falta poquito, falta poquito ¡Ahhh! ¡A la mierda! ¡Púrate, púrate! ¡Dale, dale! ¡Ahhh! ¡No, no, 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 no! ¡Oh! ¡Ahhh! ¡Pinche cabrona! ¡Reintentar la mamada de esta! ¡No, maldita sea! Te voy a matar, vas a ver Pinche cabrona Corre, 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 corre Corre, 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 corre Cabronaza Una Desgraciada, no te muevas mucho No, 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 no Una Una Tamares, no la puedo ver de acá bien Cabrona Desgraciada Y eso que tenía el hacha para usar, weón No, no puedo coger esto No se puede coger La concha subida, que jodida, weón No seas mamón Si no me agarra la hija, me agarra el tío, weón Oh no Concha subida Este es el tío del demo Es el tío que salió En el demo que jugué Bueno Eso era lo último Eso era lo último Lo último que faltaba Si quedaba un poco de miedo Si quedaba así No te mueras ahora Tienes trabajo que hacer La concha y ese reloj Hasta ahora Hasta ahora terriblemente Jodido el juego Terrorífico, sí Te mantiene al suspenso en todo momento ¿Dónde? ¿Dónde estoy? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿No? ¿Qué clase de asquerosidad es esto? ¿Quiénes? ¿Quiénes? ¿Quiénes sois? Y mía Come ¡Está rico! ¡No! Ni cagando como esto ¡Hola! ¡¿Quiénes no quiere comer, weón? ¡Ya se murió de comer! ¡¡Mierda! ¡No! Amigo, sí voy a comer, amigo, sí voy a comer Déjame, por favor Amigo, no La tuya, cabrona La tuya, cabrona, no No, amigo, no No, amigo, no, 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 no Amigo, ¿por qué me maltratas así, weón? ¡Cajote! Seguro que es el poli otra vez Malditos cerdos Ahora vengo a partir Oh, ¿qué es esto, weón? Me dejaron con la abuelita, weón Y la abuelita no puede mover ni un dedo tampoco Bueno, puede pararme No tengo absolutamente nada Ah, la mierda Pena, hay para poder Maldita sea Necesito un asqueroso objeto Es un qué Ah, weón Este reloj Es el que me va a medir la vida Ferretería, Nico Maldita ferretería Ah, una ferretería Debe haber alguna herramienta Para poder abrir Esa Esa puerta con ala Ah, qué rico, qué rico, qué rico Rico Vamos a ver si la abuelita tiene algún arma ahí Oh, la abuelita ni reacciona ¿Dónde se fueron? Esos weís Está cerrado por el otro lado Marri La concha de la lora Vete, 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 vete Pero si no tengo nada con que romper El idiota que busca por ahí, weón No sé qué hago con cinta Ay, el tío, ay, el tío La mierda No seas cabrón Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Corre, 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 corre Más rápido, más rápido, weón Déjalo ahí, déjalo ahí Mierda, bobo Tengo una llave, pero No puedes esconderte de ti No puedes esconderte de ti No puedes esconderte de ti ¡Jujujú! ¡Me encanta eso! No entiendo, weón. Tengo la puta llave. No entiendo qué hacer acá, weón. ¡No entiendo qué hacer! Bien. Arriba ahí se escapa de la casa. Abre la trampilla del suelo. ¡Ah! Hay que abrir la maldita trampilla. A ver qué voy a encontrar. Así cuándo lo va a...? Jajajaja Un poquito que va abajo aún. no puedo romperla, a ver, vamos a ver no hay nada por aquí si ya lo consigo, no puedo quitarla con las manos ahí está, ahí está, ahí está corre desgraciado, corre, corre, corre oh si era corre, corre corre, corre, corre que maldita sea como voy a hacer esto clase desmamada es esto voy a hacer que hay algo por acá la huevada ahora es por donde voy a salir creo que voy a salir por el mismo cuarto y esa huevada no me conviene vamos a guardar tío vamos a guardarlo, vamos a guardar guarda, 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 guarda guarda, 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 guarda no me vuelvo a meter acá escuchamos la llamada o no? vamos a escuchar la llamada antes de despedirme buen trabajo, Ethan Zoe, ¿no? ¿qué le pasa a esta gente? cállate y escucha si quieres vivir debes salir de esa casa prueba por el salón principal vale oh, si esa cosa en tu muñeca es un códec no lo pierdas, es importante oh, me reconstruyeron el brazo el brazo, el brazo me lo reconstruyeron excelente no me había dado cuenta, no me había percatado que me habían reconstruido el brazo tengo una medalla, tengo una planta el juego se hace complicado porque hay alguien que te jode y me hace recordar al Aulas cuando alguien te jodía en el camino cuando tú avanzabas en el juego la misma hueá me parece emocionante el juego en suspenso y me hace tener miedo todo el rato así que hasta ahora está recomendadísimo nos veremos al próximo episodio y chao amigos, chao